Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la continuación del estudio acerca del profeta Jonás, esta vez en el capítulo 2. Escuchemos. Continuamos con la enseñanza acerca del libro de Jonás. Sin lugar a duda que el capítulo 2 del libro de Jonás es el menos escudriñado, el menos analizado y del que menos se habla. Porque para muchos basta con resumir lo que sucedió en el capítulo 2. Oró Jonás a Dios, a Jehová, estando en el vientre del gran pez. Y con eso pues ya aparentemente es suficiente. Pero no. Vamos a ver qué Dios puede hablarnos a través de este pasaje. Quedamos en que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. O sea, cuando los marineros y los hombres que estaban en el barco tiran a Jonás, entonces sucede que Jonás cae al agua del mar. Cae a un agua del mar que está todavía turbia, que está todavía embravecida, que está todavía, óigame, en medio de la tempestad. No es simplemente tirarse al mar. No es un simplemente caer a las aguas. Es caer en el mar, en una tempestad, en una turbulencia. Es posible que aunque Jonás supiera nadar, es posible que aunque Jonás fuese un buen nadador, iba a tener problema inmediato al caer al agua. Por eso es que lo que él detalla en el capítulo dos, óigame, es algo totalmente espeluznante. Porque él cae al agua e inmediatamente cae al agua. Entonces va bajando hasta lo profundo del mar. Y entonces es cuando dice la Biblia que Jehová tenía preparado un gran pez. No dice una ballena. No dice un tiburón. No dice ni tan siquiera de qué tipo. Pero sí que era grande el pez y que tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Qué tiempo? Tres días y tres noches. ¿Cómo sabemos nosotros el tiempo que estuvo Jonás dentro del pez? ¿Cómo pudo Jonás darse cuenta, el razonar del pasar de tiempo? No tenía Jonás un reloj. No tenía Jonás algo que marcase la hora. No tenía Jonás dentro del pez. Algo con que medir el tiempo. Pero es posible que si Jonás entonces mide y cuenta el día en que estaba en el barco. Si tenía noción del tiempo hasta el momento en que fue echado. Digamos que fue echado en el mar el lunes. Bueno, él sale del vientre del pez posiblemente sin saber qué tiempo estuvo dentro del pez. Pero él sí sabe que el lunes fue tirado desde el barco. Ahora entonces, en los capítulos siguientes del tres, cuando él hace su recorrido para llegar a Nínive, él sí puede contar cuántas veces ha salido el sol y cuántas veces se ha puesto hasta llegar a Nínive. Y es posible que cuando llega a Nínive o en el camino de Nínive, pregunta ¿qué día es hoy? Y le dicen, hoy es jueves. Y dice, jueves. ¡Wow! O viernes. O quizás cualquiera de eso. El hecho es que entonces Jonás puede darle para atrás al pensamiento y decir, bueno, si a mí me tiraron al mar el lunes y yo salí del pez, porque recuerdo sí que estuve mucho tiempo, pero no sé qué tiempo. Y ahora resulta que estoy en tierra y voy camino a Nínive y le pregunto a un caminante, ¿qué día es hoy? Y me dice, hoy es jueves. Hoy es viernes. ¡Viernes! ¡Wow! Deja ver. Deja ver entonces. Quiere decir que a mí me tiraron al agua el lunes. Entonces, caminé un día después que salí del pez. Y ahora pregunto qué día es. Y me dicen que es viernes. Eso significa que yo estuve lunes, martes y miércoles. Y salí del pez entonces el jueves. Eso quiere decir que yo estuve tres días y tres noches dentro del vientre del pez. Amén. Alabado sea el Señor. O sea, esa es una manera de cómo poder explicar el hecho de que Jonás sí supiera la cantidad de tiempo que estuvo en el vientre del pez. Otra cosa muy importante e interesante a la vez es que muchas personas tratan de ver o decir que cuando una persona está en un extremo peligro, en una dificultad terrible, fácilmente puede orar. No sé cuánto de ustedes ha tenido algún momento una situación embarazosa de emergencia, de un extremo peligro. No sé cuánto de ustedes han pasado por un accidente o por una situación donde pierdan el conocimiento o donde han pasado por una tremenda o terrible agonía. Yo le pregunto usted que ha pasado por eso, ha tenido la oportunidad de orar, ha tenido la oportunidad de en esa en esa desesperación, en esa crisis, en ese momento de decirle Señor, si en algo yo te he ofendido, yo te pido que me arregle. Si en algo yo te he faltado, yo te pido perdón. Señor, si en algo tú sabes que yo no estoy todavía bien para estar contigo, yo quiero que tú arregles mi vida. ¿Ha tenido usted esa oportunidad? O sea, es muy probable, dicen mucho que sí, pero es tan difícil poder llegar a orar en un momento donde usted está luchando para salvarse. Por eso, fíjese que Jonás no empieza a orar cuando cae a las aguas. Jonás no empieza a orar cuando va descendiendo. Jonás empieza a orar cuando él encuentra algo inusual. Él se encuentra dentro del vientre del pez. Dice bien claro, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, ya Jonás había pasado por la profundidad de las aguas y ya Jonás había pasado por la boca del pez y ha notado que no ha sido triturado. Ha notado que no ha sido mordido. Ha notado que cae a un lugar del pez donde todavía él se siente que está vivo. Donde él se siente que no le acontece nada y que lo normal para una persona que sea quizás tragado por un pez o por cualquier monstruo marino es que al cabo de cierto minuto o dos o tres minutos ya la persona fallezca. Pero Jonás se encuentra en el vientre del pez y tiene conciencia. Tiene seguridad de que no está muerto. Tiene certeza de que algo está aconteciendo. De que Dios a pesar de todavía le está dando oportunidad. De que todavía aunque la crisis y la situación por su desobediencia ha llegado a un punto tal que la vida de él no se garantiza. Jonás pudo darse cuenta de que aunque no pudiera ver, que aunque no tuviese noción del tiempo, que aunque nadie pudiese escucharle, sabía que en esa angustia, en esa desesperación, él podía clamar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos? Cuando llega una crisis fuerte a nuestras vidas, cuando llega una situación, no preguntemos si usted es el causante o fue otro. No importa. Crisis son crisis. No importa de dónde venga. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en medio de la crisis? ¿Tenemos la valentía para orar a nuestro Dios? Tengo para decirle que la mayoría de nosotros, en lugar de orar a nuestro Dios, lo que empezamos es a quejarnos. Empezamos a hacer una lista de los hermanos que nos visitan en el momento de la crisis. Empezamos a decir 20.000 cosas al mismo Dios que no vienen al caso. Pero lo que hizo Jonás no fue alejarse de la iglesia, no fue alejarse de la oración, no fue alejarse de la Biblia. En ese momento, él entendió que lo más importante era empezar a orar a nuestro Dios, a su Dios. Y dice la palabra del Señor, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. ¡Qué bueno! Óigame. En su angustia invocó a Jehová, y él le oyó. No dice la Biblia que él le haya respondido allá en el vientre del pez. No hay un diálogo registrado entre Dios y Jonás, pero él sí tuvo la certeza de que Dios le escuchó. Él veía esa oscuridad dentro del vientre del pez, como si fuese la misma sepultura. Por eso, la palabra Seol, que es sinónimo de sepulcro, o hoyo profundo, o abismo, él lo describe de esa misma manera. Mira, es como si yo estuviese enterrado, que me hayan sepultado, y desde ahí, Señor, tú me escuchaste. También él declara y da un deglose de algunas cosas que pudo darse cuenta. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y sus olas pasaban sobre mí. ¿Qué está diciendo Jonás aquí? Me echaste a lo profundo. ¿Y no fueron los hombres del barco que lo echaron en el mar? Pues fíjese que Jonás es una persona muy honesta. Él no está culpando a nadie de su desgracia. Él no está culpando a ninguna persona por lo que le está sucediendo. Él pudo haber dicho, yo le dije esto a los marineros para decirles realmente la verdad, pero nunca esperé que ellos iban a tomar la decisión de echarme al mar. Y ahora yo estoy aquí en el mar, descendiendo hacia lo profundo del mar, por causa de los marineros. No, hermano, no. Jonás fue responsable. Jonás fue muy honesto, cosa que nos falta muchas veces a nosotros, porque siempre vivimos culpando a otro de nuestra desgracia. Siempre vivimos culpando a los demás de nuestro fracaso. Siempre vivimos culpando a otros de nuestra desobediencia. Lo mismo que Adán, la mujer que me diste por compañera. Oiga, hermano, dejémonos de esas ñoñerías. Dejémonos de esas cosas y enfrentemos nuestras crisis y enfrentemos nuestras situaciones con mucha responsabilidad. Entonces dije, dice la Biblia, Jonás hablando, Desechado soy delante de tus ojos. Eso es lo que uno puede darse cuenta inmediatamente cuando está en desobediencia y cuando está sufriendo posiblemente la situación que se viene encima de nosotros por causa de nuestra desobediencia. Desechado soy delante de tus ojos. Pero hay una esperanza. Óigame, no se quede ahí en creer que usted ha sido desechado, porque Jonás aún en esa profundidad dice, Más aún veré tu santo templo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que tú me vas a sacar de aquí y que cuando yo salga de aquí, de este milagro que tú vas a hacer, de libertarme y rescatarme de este vientre del pez, yo voy a ir a tu santo templo. Hermano, da pena como Dios hace milagro en personas que están enfermos en su lecho de muerte. Da pena como Dios bendice a personas que están en la miseria y en lugar de coger para el santo templo del Señor, para la casa de Dios, a darle gracia al Señor y a convertirse de sus malos caminos y a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, es penoso ver a personas que han sido sanados, rescatados de la muerte, entonces ir a darle sus últimos tiempos de vida al mundo en lugar de consagrarlos para Dios. Sigue diciendo Jonás, Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, el alga se enredó en mi cabeza. Óigame, hermano, ¿hasta dónde descendió Jonás antes de que el pez le tragara? Óigame, usted sabe muy bien que las algas se dan en su mayoría en el fondo, en el fondo del mar. Y dice Jonás que él puede testificar de cómo él bajaba por esa corriente de agua, llegando hasta el abismo, hasta lo profundo, y cómo la maleza de los bejucales de algas que habían en ese lugar se enredaban en su cabeza. Él cuenta que él descendió hasta los cimientos de los montes. Sí, la geografía nos enseña que hay en el fondo del mar el inicio de muchas montañas que surgen a la profundidad, a recifes grandes que solamente se pueden vislumbrar, pero que tienen su inicio allá en el mismo fondo. Dice Jonás que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Alabado sea el Señor. O sea, él se vio prácticamente allá en el mismo fondo, pero más tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, qué bueno, gloria al Señor. Jonás pudo palpar lo que era la misericordia de Dios a pesar de saber, a pesar de entender que él era culpable y merecedor de todas esas cosas. Él pudo ver cómo Dios les rescató su vida de allá de la sepultura y allá abajo sigue diciendo Jonás y llamando a Dios como debe de ser. Oh Jehová, Dios mío, alabado sea Jesús. Luego en el 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Todavía era costumbre creer que Jehová habitaba en el lugar santísimo del templo. No se veía a Jehová simplemente como el Dios de los cielos y la tierra. Sí, tenía su morada para ellos y tal como Dios lo había dicho en el santo templo. Y él, Jonás, puede testificar que aún estando allá en el vientre del pez, su oración llegó hasta la presencia de Jehová. Él lo ubica en su santo templo. Hoy nosotros lo ubicamos en todas partes, en el cielo, en la tierra y dentro de nuestro corazón. Por eso cuando oramos, oramos con Dios con un mayor grado de confianza. Pero Jonás pudo darse cuenta que su oración llegó. Y él dice algo de manera profética, algo que tiene que ver fuera muchas veces de lo que es nuestro razonar. Él dice en el 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, la misericordia de Jehová abandonan. Salomón decía que todo es vanidad y aflicción de espíritu. A veces no le cumplimos a Dios por seguir nuestra propia creencia. A veces no le cumplimos a Dios cuando él nos manda a hacer algo para seguir con nuestra propia prudencia y para seguir con nuestras ocupaciones. Hoy vemos a Jonás como el terco. Hoy vemos a Jonás como el desobediente. Pero yo estoy seguro que al igual que a Jonás, Dios te ha mandado a ti alguna misión. Dios te ha encomendado alguna responsabilidad. Dios te ha encargado que vaya a los hospitales. Dios te ha encargado que vaya a las cárceles. Dios te ha encargado que vaya a tal nación, a tal sector, a tal barrio, a la cañada, quizás al desrisco, al campo, al municipio, al condado. Dios te ha estado mandando y comisionando constantemente. Pero tú no has ido. Tú no has cogido como Jonás en un barco en dirección contraria. Pero es posible, es posible que en tu desobediencia te hayas encontrado con el gran pez. Y es probable que ahora mismo tú estés dentro del gran pez, en el lugar de la desesperación, en el lugar donde tú no encuentras salida, en el lugar donde tú no hayas que hacer. Pero al igual que Jonás, oye, recuerda que Jehová es tu Dios y que no importa por lo que tú estés pasando y que no importa por lo que tú estés atravesando. Lo importante es que te pongas a cuenta con Dios y hagas un pacto con el Señor de decirle, Señor, yo reconozco que he sido el único culpable de esta calamidad por la que estoy atravesando. Yo reconozco que soy el único culpable de esta situación por la cual estoy viviendo. Yo no culpo al pastor, yo no culpo a los líderes, yo no culpo a mi familia, yo no culpo a nadie, yo me culpo a mí mismo de no obedecerte, alabado sea el Señor. Y es posible que ahí inicie la restauración de tu problema. Es posible que a partir de ese momento ya tu problema se vislumbre la solución. En el 9 dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Gloria al Señor. Cantar en medio del vientre del pez, cantarle a Dios y alabar el nombre del Señor en medio de las dificultades, adorar al Señor en medio de la crisis. Jonás lo hizo y usted también lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, yo puedo glorificar el nombre del Señor independientemente de la situación por la cual esté atravesando. Pero mire qué importante también, no es solamente ofrecer sacrificio de alabanza, yo pagaré lo que prometí, alabado sea el Señor, yo tengo que cumplirle a Dios lo que realmente le he prometido a Dios y yo estoy seguro que mi salvación, la salvación es de Jehová. En otra versión de la palabra dice, mi salvación depende de Jehová. El que yo salga vivo de aquí del vientre del pez es única y exclusivamente por la misericordia de nuestro Dios. Jonás reconoció que aunque había fallado, Jonás reconoció que aunque había faltado, la culpa no la tenían los demás, la culpa no la tenían los marineros, la culpa era única y exclusivamente de él que hizo todo lo contrario de lo que Dios le había mandado. Dios le mandó a Nínive y él cogió para Tarsi. Dios te mandó a ti hacer algo y tú ¿para dónde cogiste? Alabado sea el Señor. Dios te bendiga.